¡Hola amigos! Soy Nana Miyazuki y quiero invitarlos a la próxima edición de ExpoTaco 2018, el 17 y 18 de marzo, en el Salón Candiles 3 y 4. Acompáñanos y conoce a nuestros invitados, Johnny Torres, voz de Flash, Alphonse Eric, Genos en One Punch Man, Annalise Sánchez, voz de Rainbow Dash de My Little Pony, Tracer en el videojuego Overwatch y a nuestra primera invitada youtuber Grecia Villar. Participa en nuestros concursos K-Pop Dance Individual y Grupal, de dibujo, karaoke, cosplay y para los más pequeñitos el Chibi Cosplay. Además, tenemos las bodas frikis, escucha música con Ars Nova, llévate un recuerdo con OMG Fotografía, participa en los torneos de cartas, reta de videojuegos, taller de dibujo para todas las edades y ¡claro! ¡La Academia Jedi! ¡Adquiere tus boletos y ven a divertirte!